En 1950, a los 17 años, debutó en la compañía teatral de la actriz argentina Paulina Singerman, y continuó su carrera en el Teatro Artes, donde actuó durante cinco temporadas en la compañía de Esther Parody. En esa década formó pareja profesional con Gilda Lousek, en una cita con la vida y he nacido en Buenos Aires, que tuvo su secuela teatral en Mi Buenos Aires Querido. Entre su filmografía figuran también Bettina y La Sentencia. Debutó en televisión con Amor en Si Bemol, 1959. En 1966 trabajó en el programa Galería Poliana que con buena repercusión se transmitió entre mayo y octubre por Canal 9 de lunes a viernes con libros de la autora teatral Clara Yol Bresan y un elenco que incluía a Susana Campos, Virginia Lago, Fanny Navarro, Ricardo Passano, Patricia Sau, Aida Luz, María José de Mare, Nelly Daren y Gloria Reins. Más tarde, continuó con Gilda Lousek en el legendario ciclo humorístico Matrimonios y Algo Más Acento, 1968. Hasta que llegó Nino, producción de la peruana Panamericana Televisión, 1971. Papel con el que se consagró. Fue el gran hito de mi carrera. De hecho, gracias a las puertas que se me abrieron con ese programa en América Latina pude llegar a otros mercados. En agosto de 2007 sufrió un accidente automovilístico que le provocó un derrame cerebral. Falleció tres meses después.